Hola a todos, espero que ustedes estén bien y bienvenidos otra vez. Estoy empezando de nuevo de tener mis lecciones en italki. En el video de hoy voy a practicar mi español con Gabriel de Venezuela y la única cosa que necesito hacer es seguir practicando si voy a mejorar mi español. Entonces, y si quieres mejorar tu español con Gabriel, voy a poner la lanza de su profil en la descripción abajo. Gracias por mirar mis videos. Estos son mis lecciones reales y estoy aprendiendo español. Esto es como yo aprendo. Muy lento. Después cuatro años yo puedo hablar, pero todavía cometo muchos errores. No sé si nunca voy a hablar perfecto, pero no me importa. Me gustaría seguir aprendiendo y mejorando cuando puedo. Gracias por unirme en mi viaje de español. Buena suerte en tu camino de español. Y disfruta el video. Hola, hola. Hola, Charly. ¿Cómo estás? Muy bien, Gabriel. Muy bien. ¿Cómo estás? ¿Cómo va tu año? Tranquilo. Todo está yendo bien. Yo pienso que... Sí. ¿Y tú? ¿Cómo has estado? Bien, bien, bien. También todo bien. Todo tranquilo. Fui de viaje. Viajé, no sé, tuviste mi foto, creo, recientemente. Sí, a Cúcuta. Sí, viajé principalmente a San Cristóbal, que está... ahí está mi familia. Pero sí, también fui a Cúcuta, claro. Sí. Pero solo fue un día. Ok. Bueno, está bien. ¿Y tú qué tal? ¿Cómo ha estado el trabajo? ¿Cómo ha estado tu vida? Ocupado. Sí, sí. Fue un año ocupado. Qué bueno. Eso es bueno. Sí. 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 Es mejor. Es mejor que no tener... que no teniendo trabajo. Sí, que no tener nada... no tener trabajo, por supuesto. No tener... tener. Ok. Sí, mucho tiempo sin verte. Sí, es verdad. También, sí, sí. No, pero está bien. ¿Cómo va tu español? ¿Cómo sientes tu español ahora? Yo puedo entender mejor. Todavía tengo problemas diciendo oraciones, ¿correcto? Ok, sí, sí. Pero realmente yo... yo pensé que... bueno, estoy pensando que... Yo sé, yo... yo aprendo lento. Entonces, yo tengo que seguir o empezar de usar Duolingo otra vez. Claro. Porque yo... yo dejé... yo dejé de usar Duolingo por... hace como... cinco meses. Claro. Sí, 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 sí. Pero fue demasiado ocupado y... realmente no fue... porque fue aburrido. Sí, claro. Ok, pero tu trabajo, dices tú, no. ¿Qué fue aburrido? Duolingo. Ah, Duolingo. Sí, es que... eso te iba a decir que Duolingo es bueno, pero hay... hay un momento donde es muy repetitivo, ¿no? Y... es... es eso. Y no quería hacerlo más porque fue... es... es... ahora es muy fácil. Duolingo es muy fácil. Y... tal vez eso es... es el... es la razón. La razón es la razón. La razón. La razón que no quiero usarlo más. Claro, claro. Pero... ya está. Pero... me ayuda. Esa me ayuda. Incluso si es repetit... repetitivo. 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 Eso. Repetitivo. Correcto. Claro, sí, te entiendo, te entiendo. Bueno, también puedes intentar otras formas de... de... de estudiar, pero claro, yo sé que es un poquito difícil con... con el tema de leer especialmente, ¿no? Leer es... es... siempre va a ser un problema, pero no es... tal malo como mi escri... es... escrito? Escritura. Escritura. Pero mi escrito no está mal, sí. O mi... mi escribir. Cuando no recuerdes... Escribir. Cuando no recuerdes el sustantivo de noun, puedes decir el verbo inicial, como mi escribir, mi hablar, por ejemplo. Ok. Ok. Bueno. Sí, claro, claro. Te entiendo, pues. Escribir es más difícil, pero... pero está bien, quizás puedes... No, no es más difícil. Es imposible. Sí, sí. Ok. Claro. Para mí es imposible. Claro. Ok. Palabras simples. No... no puedo. Yo tengo que... pero en Duolingo, permitirme usar dictado para voz. Claro, claro. Así es como escribes tú, por supuesto. Ok. Sí. Yo puedo hacerlo en Duolingo. No puedo hacerlo en otras aplicaciones. No. Sí, 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 sí. Ok. Y cuando tú tienes que escribir, por ejemplo, un documento, ¿cómo haces, Charlie? Yo dictado para voz. Claro. Para nada. Siempre. Ok. 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 Mensajes. Qué bueno. Ok. Cada... cada cosa es eso. Sí, sí, sí. Y... ya es... 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 es una cosa difícil en mi vida. Porque alrededor de mí, todos mis amigos, eso... ellos... ellos saben eso. Claro. Y no puedo enviar mensajes si estoy en una habitación con otra gente y ellos estaba... estaba hablando. Porque mi celular está escritando todo que... todo lo que están diciendo. Sí, sí, sí. Todo lo que están diciendo, todo lo que escucha el celular. Sí, sí. Ok. 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 Yo tengo que ir... yo tengo que ir... fuera. Afuera. Para enviar un mensaje. Es... es... realmente no es la peor cosa que puede tener. Que puedo tener. No, no, no. No, no, no. No, bueno, está bien. Ya estás, por supuesto, acostumbrado a hacer eso. Sí. Y lo haces sin problema, ¿no? Pero bueno, bien. Y cuéntame este año, ¿qué... entonces qué objetivos tienes con el español? Español, ahora. Español es seguir... tener... tener... constancia... tener constancia. Todo el año. Porque cuando yo... empecé de... tener demasiado trabajo... no pude hacer los dos. Claro. Ok. Ejecitarme, trabajar y tener mis lecciones. Claro. Pero yo... yo todavía... las... las tenía en... had. I still had my lessons... Todavía tenía. Todavía tenía mis lecciones en las fines de semana. Ok. 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 ¿Y cómo... cómo va... cómo continúa bien? ¿Qué... con qué profesor estás haciendo? Ya. Contigo y con María. Ok. 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 Y yo... yo... yo pude hablar con otras maestras también. Muy... muy... buena... o... buena... ¿está bien? Muy buena maestra. Sandra. Sí. ¿Quién? Sandra. De... Sandra. Medellín. De Medellín. Ok. 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 De Colombia. Sí, 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 sí. Claro. Bueno, tú tienes que practicar ese acento también porque tu esposa es de Colombia, por supuesto. Sí. Pero es diferente. No... realmente no estoy aprendiendo el acento de los queribeños y costeños como... Claro. ...Baranquías es acento completamente diferente. Sí, los costeños son diferentes. Es como empezar de nuevo cuando estoy hablando con costeños. Sí, sí. Sí, sí. A veces los costeños de Colombia pienso que hablan muy similar a algunas personas en Venezuela. Sí. O tienen expresiones similares. Sí. No es igual, por supuesto, pero sí es algo similar. Yo... bueno, yo fui... te dije que fui a Cúcuta, ¿verdad? Yo fui... déjame ver si te envío unas fotos. Sí, sí. Yo vi... yo vi la... el foto de... de bandeja... bandeja de paisa. Uh, sí, la bandeja paisa. Bandeja paisa. Sí, bandeja paisa. Esa. Pero tienes ese plato en Venezuela, ¿verdad? Pero ¿cómo se llama esa en Venezuela? Porque paisa es Medellín, ¿verdad? Claro. Es que... ¿qué pasa? Pues yo pienso que la bandeja paisa se convirtió en un plato tradicional y nacional para los colombianos. No solo en Medellín, ¿no? Es algo para ellos nacional. Oh, es nacional. Viene, viene de Medellín, pero es nacional, claro. Y sí, en Venezuela hay restaurantes colombianos, por supuesto, pero no es... no es igual. Yo quería ir a Colombia y comer bandeja paisa en Colombia, ¿sí? Y así fue, sí. Muy, muy, muy buena. A ver si te envío una foto. Bueno, yo creo que ya te había... ya te habíamos... esas fotos las viste, quizás, ¿no? Esa es la... por WhatsApp. ¿Tienes WhatsApp? Oh, sí, 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 sí. Sí, sí. Lo tengo. Está descargando. No es... quizás no fue... quizás no fue el mejor... la mejor bandeja paisa. Estoy seguro que hay restaurantes más elegantes, más bonitos y más... Pero la comida se ve... fantástico. Estaba muy bueno, estaba muy bueno, realmente. Esa chicharón es la única chicharón que... que quiero. Aquí... Sí. No puedes decir me gusta chicharón aquí porque... Es completamente diferente. No es igual si... 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 Irás... Sí vas, sí vas. Sí vas. Sí vas a un restaurante mexicano... Ok. Y... Y... Pides una... Tac... 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 Un taco... chicharrón. Un taco. Un taco de chicharrón. Ok. Completamente diferente. No es crujiente. Así. Es... Es completamente... Suave. Suave. Creo que tú me contaste eso. Creo recordar eso. Sí. Y... Sí. No sé por qué esa diferencia es... Es demasiado. Es... No... No puedo comer los... Los chicharrones suaves. Ok. Ok. No entiendo, entiendo. No sé. Para mí siempre la idea de un chicharrón es crujiente. Nunca he probado un chicharrón blando de México, como dices tú. Sí. No, no. Sí. Aquí también lo hacen igual. Exactamente igual. Pero claro, eso es bastante grasa. Muy rico. Pero es mucha grasa. Pero bueno, no me importaba porque ese día yo estaba con mi mamá. Estoy viajando de vacaciones. Fue muy rico. ¿Qué significa grasa? Fat. Oh. Grasa. Grasa. En otro... En otro... Eh... Maybe... Context could be... Eh... Greece. Maybe... Something greasy, es grasoso, ¿no? Grasoso. Grasa. Eh... Pero sí, exacto. Digo el chicharrón, por supuesto. Pero muy rico, muy rico todo. A ver, te muestro... Te muestro otras fotos de mi viaje, Charlie. Mira, esta es... Una parte de mi familia. Ahí ves la foto. ¿En dónde está esa foto? Esa foto, esa casa es la casa de mi abuela y es la casa donde nació mi mamá y donde se crió mi mamá. ¿Me entiendes? Sí. 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 ¿Ellos son familia? Ellos... Sí, todos. Todos son mi familia. Bueno, una parte de mi familia. Quizás las personas más grandes de la familia pueden ser más... mayores. Tienes una familia linda, amigo. Sí, ¿verdad? Sí, 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 sí. Pero mira qué interesante la casa, ¿no? Que la casa no tiene ningún tipo de protección contra el frío, por supuesto, porque no es necesario en Venezuela. Sí. Y arriba el techo es un techo, nosotros decimos... ¿Metal? Sí, es de metal, es como un metal, pero nosotros decimos, no sé por qué, zinc. Zinc. Ok, techo de zinc. ¿Pero qué es eso? ¿Es plano? ¿El techo está plano o el techo tiene...? No, es plano, es plano. Es plano. Está bien, ¿no? Sí, sí, es plano. Está bien con el agua. No, no plano, perdón. Tiene una ligera... ¿Ligera? ¿Cómo digo? Inclinación. Ok. Una ligera inclinación. Sí, para el agua. Claro. Pero igual es a diferencia de un techo americano que suena así, ¿no? Sí. Es totalmente diferente. Y cuando llueve, en el día o noche, suena el... porque es metal, ¿no? Pero, yeah, ok. Es como mi taller, es igual. También. Es exactamente igual. Ok. Y con granizo suena duro también. Ay, Dios mío. Con granizo, no... Yeah. Es increíble. Claro, claro, claro. Loud. ¿Cómo se dice loud? Ruidoso. 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 Pero sí, esa es una parte de mi familia, porque en realidad es muy grande. Tengo... En esa ciudad, no sé, hay muchos, especialmente ahora muchos niños pequeños. Bueno, nosotros decimos niños pequeños, ustedes dicen toddlers, ¿no? Más o menos esa edad. Niños pequeños es... 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 ¿qué significa? Como toddlers. Sí, sí. No hay una palabra para toddlers. Déjame ver. Ok. Sí, hay una... hay una niña... ¿Cómo se dice? ¿Niña pequeña? Niños pequeños. Sí, toddlers en español. Niños pequeños. Ok. Pero sí, hay una... hay una en esta ciudad. Sí, hay una, hay una, pero hay más, hay más, hay muchos más. Estaban en la casa, están en otro lugar. Sí, sí. Es una bendición. Es una bendición. Cuando era niño... Ok. Tenía familia grande. Ok. Así, igual así. Sí. Éramos muy cercanos. Ok. ¿Está? Sí, está bien. Ok, éramos muy cercanos. Mis primos eran mis amigos mejores. Sí. Mis primas también. A veces estábamos peleando. Pasa, claro. Esa pasa. Yo también. Yo también. Sí, sí, sí. Yeah. Pero realmente eran amigos mejores. Claro. Sí, 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 sí. Éramos mejores amigos. Ajá. Mejores amigos. Éramos mejores amigos. Claro, claro. A mí también, pues, dime, dime. Algo pasó cuando, cuando crecí. Sí. La vida pasó. Simplemente. La vida pasó. Distancia. Sí. Entre nosotros. Y sus propias vidas. Ellos tienen sus propios hijos. Hijos. Y viven en otros estados, supongo. Esa pasa. Después, tal vez en mi situación también, porque yo salí de Louisiana después del huracán Katrina en 2005. Sí. Y estaba viviendo mi vida alrededor de los Estados Unidos, solo. Yo recuerdo. Sí, 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 sí. Esa, esa fue un error. Claro. Bueno, no un error, pero entiendo como que fue. No, no que estaba viajando y, y esa, pero yo dejé de contactar mi familia. Sí, 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 sí. Bueno, pero estás a tiempo. Todavía puedes contactar a algunos familiares. Ya, yo tengo que empezar de nuevo. Sí, 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 yo también a veces, pues, necesito recordarme que necesito escribirle, por ejemplo, a mi abuela, o a mi tía, o a familiares, para, para que ellos puedan saber que yo estoy, pues, que siempre pienso en ellas. Que están, piensen en ellas. Sí, sí. Claro. Y es importante. Es muy importante. Mi esposa es muy, muy bien con eso. Muy buena. Muy buena. Ella habla con su, con su familia cada día. Pues, es interesante. Yo creo que los colombianos, bueno, los venezolanos también, pero las mujeres colombianas son muy así, ¿no? Mi mamá, ella no es de Colombia, pero es de esta ciudad que está muy cerca de Colombia. Y la cultura es muy similar, realmente, ¿no? Especialmente en Cúcuta, tú ves, la gente habla muy similar, aunque un poco más colombiano, el acento es más fuerte. Pero es muy similar. Y, sí, mi mamá también, ellos tienen un grupo, un grupo de familia. Yo también estoy en el grupo de familia, en WhatsApp, pero mi mamá todos los días habla por ahí. Todos los días envían audios. Todos los días envían fotos. En el grupo. De mensaje. Sí. Ella y mis tías también, mis primas también, son todas igual. Sí. Ese mensaje es mutado. Mutado. ¿Cómo se dice eso? Ah, como silenciado. Ok. Tienes ese mensaje. Sí. El grupo, sí, sí, está silenciado. Ok. Porque es todo el día. Sí, no siento tan malo, entonces, porque cada grupo que estoy, que tengo en mi celular, yo, sí, los amo. Los amo, los amo, los amo, los amo, mis amigos, pero estoy en esos grupos de mensajes. Total, yo entiendo. Es como tener Facebook en tu cara todo el día. Sí, 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 sí. Cuando está en un grupo mensaje. Totalmente. Entonces, sí, es verdad. Las mujeres, quizás las mujeres latinas, son muy cercanas. I would say apegadas. Apegadas. It's like a touch. Como apegadas a su familia. Apegadas. Tiene sentido. Apegadas. Como pegar. Como pegar. Correcto. Exacto. Y sí, eso es bastante común en estas familias. Yo a veces escribo, a veces pongo algo, pero no todo el tiempo realmente. Sí, yo veo los mensajes, pero al fin del día. Al final del día, claro. Al final. Al fin. Al final. Al final del día. Mira, te voy a enviar unas fotos. Sí. A veces, sí, me perdí cuando yo quiero decir algo. Es extraño. Te pierdes. Es extraño. Sí. Me pierdo. Te pierdes cuando dices algo en español, dices tú. Sí. Ajá, mira. Te voy a enviar una. En ese punto, es más divertido. Tener una conversación así, realmente es muy divertido. Para mí, porque yo di cuenta, yo me di cuenta, yo me di cuenta que ahora, yo, en la mayoría de maestras y maestros cuando enseñan español, quieren enseñar la cultura. Para mí, realmente fue imposible. Aprender la cultura y el idioma en el mismo tiempo. Tal vez no fue imposible, pero no pude hacerlo. Y ahora yo puedo hablar y no sé nada de cultura. Claro. Claro, 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 claro. Te estoy hablando yo sobre la cultura, ¿verdad? Mira, aquí te voy a enviar un montón de fotos para hablar más de cultura. ¿Sí? Tengo que buscar la Casa Amarilla. Tengo que buscar la Casa Amarilla. Perfecto. Eso es San Cristóbal. Son calles de esa ciudad. Bueno, es una ciudad, pero es una ciudad oficialmente. Pero la gente dice que es un pueblo porque, bueno, no hay edificios altos. Quizás no hay tantos negocios como hay en Caracas, por ejemplo. No hay ni una persona en la calle. Claro, pero es porque es también enero. Los primeros días de enero y normalmente es un poco solo, ¿no? Ok. Pero sí, sí, normalmente no hay tanta gente en las calles, ¿no? Después ves que hay una iglesia, por ejemplo. Hermoso, hermoso. No sé qué es el otro lugar. Creo que era un tribunal de justicia, ¿no? Algo así. Ok, sí, otro edificio blanco. Court, exacto, sí, sí, sí. Después ves una foto ahí como unas escaleras. ¿Dónde están estas fotos? Esto es San Cristóbal, San Cristóbal, la ciudad de San Cristóbal. ¿Es cerca del mar? No, 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 no. No, mira. Ya te voy a mostrar dónde está eso para que estés ubicado. Ajá. Este es Colombia y Venezuela, ¿no? ¿Lo ves? Perfectamente. Ok, sí, Colombia y Venezuela, ¿verdad? Yo estoy aquí en Caracas. Yo tuve que viajar hasta aquí. Hasta Cúcuta, Cállate. Sí, es lejos, lejos. Es avergüenzado de decir que... La geografía. Hasta el punto de... Hasta hoy no sabía que es tan lejos. Sí, del mar, ¿no? Sí, de Cúcuta también. ¿Cuántos días? ¿Es como dos días en carro? Para ir. Sí. No, en carro son unas... Depende de la velocidad de 12 a 15 horas. 15 horas de Caracas a Cúcuta. Hay mucho frío. Es un viaje horrible. Entonces, realmente Caracas tiene playa. Sí, bueno. No. Porque hay una montaña aquí, ¿ves? Ok. Tienes que ir a esa carretera. Tengo que ir alrededor de la montaña y llegar a este estado. Esto es otro estado. Se llama La Guaira. Pero es muy cerca. Entonces, sí. Puedo decir que Caracas tiene playas. Ok. Cerca. Como menos que una hora. Exacto. Sí, no. Menos. 40 minutos. 40 minutos. Y este es en Cristóbal. Ok. San Cristóbal. Yo fui el 29 de diciembre. Me fui. Y estas son las fotos que te estoy mostrando. Aquí en San Cristóbal. Ok. Entonces... Estaba allí durante el año nuevo. Sí, estuve un poco más... Perdón. Un poco más de una semana. Sí. Ok. Ah, bueno. Después ves la foto después de las escaleras. Después de las escaleras. ¿Cuál? Esta, mira. Esta. Ok. ¿Cómo se dice? Cachapa. 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 Es una cachapa. Una cachapa. Ah, pero sí sabes de cultura. ¿Estás viendo? Sí. Sí. Bueno, comida. Sí. Claro. Comida, sí. ¿Has comido? ¿Tú has comido cachapa, verdad? Sí. Sí. Ok. Ok. En unos restaurantes aquí. Porque realmente tenemos restaurantes venezolanos aquí. Sí. Sí. En esta área, como cuatro. Ok. Qué bueno. Tal vez cinco. Ok. Amón, queso y cachapa. Y cachapa. Eso es todo. Cachapa. Les ponen tocinetas, algunas o pollo, ¿no? Entonces, más rellenos. Sí, más rellenos. Pero no quería comer algo tan grande, algo jamón y queso estaba bueno. Bueno, sí, sí. Sí, sí. Después, perdón, dime. No, nada. Después te envío unas fotos de... Ese es el camino hacia Cúcuta. Mira aquí, ¿no? En la pantalla. La tierra está... Ok. Es este camino, por aquí. Claro. Ese camino es como una hora. Sí, una hora. Una hora y algo, puede ser. Y es súper interesante cuando llegué a... Bueno, esta es la frontera a esa línea negro. Es la frontera... Sí, es la frontera más activa entre Colombia y Venezuela. Porque hay otras... Ustedes tienen una San Antonio también. Hay otras, por supuesto. Hay otros lugares para entrar. Por ejemplo, aquí arriba, ¿no? Pero aquí, específicamente aquí, es una frontera muy activa. Mucha gente. Demasiada. Entonces, igual me gustó cuando llegué aquí con mi mamá. Nosotros tomamos un autobús hacia el centro de Cúcuta. La ciudad me gustó mucho, realmente. No sé si has escuchado sobre esta ciudad, Charlie, algo. Pues, tengo unos maestros y tengo unos maestros de Cúcuta. Sí. A mí me gustó. Me pareció muy bonita, realmente. Suena como una ciudad muy lindo. Muy... ¿Sí? ¿El nombre? No. Las cosas que he escuchado. Ha escuchado. Ok, ok. Sí, a mí me pareció linda. Había muchas... Bueno. Me pareció... Si tengo que hacer una comparación, me pareció similar a las fotos que veo de Miami, por ejemplo. Las calles son unas calles similares y tienen centros comerciales muy similares también. Y también tienen palmeras. Y hace mucho calor. Entonces, me pareció algo similar, aunque yo no he visitado Miami, por supuesto. Sí, pues hace calor en Miami. Claro, me imagino. Aquí también, en Cúcuta, era mucho calor. Pero siempre había muchas tiendas y negocios. Entonces, en todas las tiendas y negocios hay aire acondicionado. Era tranquilo. Sí, sí. Bueno, en esta ciudad fui con mi mamá. Realmente yo quería visitar y conocer más, pero pues no tenía esa oportunidad, no tenía mucho tiempo. Entonces fuimos a comprar ropa simplemente y también comimos en ese lugar. Y luego fuimos a un centro comercial a pasear un poco, a caminar. Y ahí comí, tomé una limonada de mango. Limón con mango. ¿En dónde? ¿En la calle, en un restaurante? Yo he escuchado que hay cartas que venden como mango, limonada, sal. Es como una bebida con relleno de mango o algo así. Sí. Mmm, ok. Mi mamá tomó algo que se llamaba refrescante, algo así. Y era soda, agua, por supuesto, limón, creo. Y también tenía como sal. Sal. O sea, el vaso, alrededor del vaso, el borde, tiene sal. Ajá, ajá. Sí. Muy rico. Es común. Y ellos tienen una bebida que se llama micheladas. ¿Micheladas? Yo pienso que es mexicano. ¿En serio? Sí. Yo pienso que micheladas es muy común aquí. Sí. Ah. Increíble. ¿Qué es? ¿Qué es ahí? ¿Qué es una michelada? No sé. Es como una dulce o es una dulce picante. Ah, no. Es diferente entonces. Es realmente, no sé, no sé, porque no, nunca, nunca probarlo aquí. Este dice que es michelada. Sí, michelada. Busca, sí, dónde, dónde viene. Bueno, dice que es mexicana. Sí, ok. Porque yo pensé que fue mexicana. A ver, michelada colombiana. Era mexicana. Ah, bueno, hay un estilo colombiano. Ok. Sí, así, algo así, algo así, ves. Y ponen sal alrededor, ¿no? Realmente es muy refrescante. Y les llaman micheladas también. También se llaman micheladas, exacto, sí. Yo también estaba ahí. Yo incluso le pregunté a una mesonera. O sea, chica, ¿qué significa micheladas? No soy de aquí, and not from here, ¿no? Lo entiendo. Sí, sí, sí. Pero lamentablemente, pues, en esa zona del país, aquí en Cúcuta. Ah, yo fui a un centro comercial. Entonces, ¿fuiste a Cúcuta antes? Hace tiempo, cuando era muy pequeño. Ok. Realmente, no recordaba. Sí, sí. Pero esta vez, sí, bueno, ahora puedo recontar, recordar todo. Hay un centro comercial. Ah, yo estuve aquí, en este centro comercial Alejandría. Pero estas son calles. Bueno, mira, tú mira mismo. Eso, exactamente esto. Exactamente. Es un caos. Sí, mucha vida. ¿En los carros está bien todavía? Yo, you would think. ¿Cómo podría pensar? Pensarías. Pensarías. Pensarías que no permitan carros durante el día o algo así. No, sí, sí, sí. Sí pasan, sí pasan. Y, pues, esta parte realmente es muy similar a algunas calles en Venezuela también. Bueno, Colombia y Venezuela, para mí, son muy similares. Sí, yo estuve aquí. Ok, qué interesante. Pero después fui a otro centro comercial, Charlie. Lo bueno es que esto tiene Google Maps. No recuerdo cómo se llama. El otro se llamaba Ventura. Ventura Plaza. ¿Ventura Plaza? Sí, centro comercial Ventura o Aventura. No sé realmente. Puedes buscar en Google, puedes buscar en el... A ver, aquí está. Cerca. Sí, 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 era cerca para ver. Estaba aquí. Ah, aquí. Ah, muy cerca. Sí, sí, sí. Esto sí es un centro comercial, es decir, es un... Bueno, mira, es un centro comercial más moderno, más bonito. Más caro. Más caro, sí, claro. Sí, sí, sí. Bueno, de hecho, yo, el taxi me dejó a mí y a mi mamá justo aquí. This might be us. Pero sí, 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 era muy interesante. Aquí había otro negocio. Ah, ahora no está. Pero aquí hay un negocio ahora. Ok, nuevo. Sí, nuevo. Y es venezolano. Es una tienda de Venezuela. Sí, sí. Es muy interesante, porque para mí, pues lamentablemente Venezuela está en un momento todavía de recuperación económica, o está muy mal, está mal económicamente. Y puedo ver eso, pude ver eso cuando visité Colombia, porque, por ejemplo, en Colombia realmente estás en la calle y todos los espacios, espacios, no sé, espacios donde puede existir un negocio, sí, todos esos espacios están ocupados, sí, hay un negocio, sí. Es la diferencia entre donde yo crecí en Louisiana y aquí en Austin. Ok, ok. Es común donde yo crecí. Si hay un negocio, hay un edificio that went out of business, ¿cómo se dice eso? Que, 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 quebró. Quebró? Que, quebró. I like this. Quebrar. It's like to go, to broke, to be broke. Quebró. Si hay un negocio que, 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 quebró. Uh-huh. Se ve abandonado, tal vez, años. Incluso. Sí. Como centros comerciales. Abandonadas. Sí. Por años. Sí. Aquí, si hay un negocio, se, se quebró. Que se quebró también. Que se, que se quebró. Pero, el día después, hay un negocio nuevo, empezando. Sí, sí, sí. Es, 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 tal vez, not, not that good. Pero, pero. Claro, no, yo entiendo. Es más así. Por supuesto, no es, eso no es un indicador de felicidad para las personas. No. Sí. Donde yo crecí, hay un centro comercial que siempre era abandonado. Abandonado. Sí, 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 sí. Gran, gran edificio. ¿Ves? Sí, sí, sí. Bueno, ya, ya tú ves que en el 2021, pues, ellos también, ¿no? Por ejemplo, en este caso, esto está cerrado. No sé, no funciona. Pero, la verdad, me sorprendió mucho eso. Había muchos negocios, mucha vida comercial. Y, de entretenimiento, también. Hay un casino. Hay un casino. Había muchos casinos en Caracas. Los casinos, pues, son permitidos ahora, pero. ¿Esto es Caracas o esta es? No, esto es Cúcuta. Cúcuta, Cúcuta. A ver si aquí hay un, en el centro comercial. No. A ver este. No, bueno, este es el centro comercial. Sí. Y me gustó mucho por eso, pues, es. Hay mucha vida, mucha vida en la ciudad. Me gustó. Sí. Sí. ¿Qué piensas? ¿Venezuela va a mejorar? Por eso te digo que, que ir fue, darme cuenta que, pues, muchas de las, de las cosas en Venezuela están dañadas mal. Dañadas en el sentido que no, no funcionan. Por ejemplo, es horrible. Sí, es un gobierno terrible. De verdad, no, no funciona. Entonces, espero que este año las cosas puedan cambiar. Sí, bueno. Espero que este año. No sé nada. ¿Qué es diferente? No sé qué están haciendo. ¿Qué, qué, qué, qué haces tan? Robar. Robar. Ok. Robar. Sí. Es muy, es muy simple, entonces. Sí. Sí. Yo, yo, bueno, en este estado. Tal vez si ellos robaron un poco más, un poco menos. Sí. Es mejor. Porque todos los gobiernos nos roban. Sí. Pero no. Talmente, talmente. Pero es, no es tan, es, es peor en otros lugares. Totalmente, totalmente. Pero bueno, es, es que tenemos eso. ¿Qué podemos hacer? Pero sí, por ejemplo, fui, fui a este lugar y escuché muchas historias no muy buenas. Muy buenas. Sobre el gobierno y, no buenas, no buenas. Sobre el gobierno y cosas que hacen. Entonces, pues nada, espero que este año cambie, por supuesto. Pero, bueno, vamos, vamos a ver cómo funciona. Vamos a ver. Sin embargo, eso, eso, realmente ese pequeño viaje, pues, despertó mucho mi curiosidad. Quiero viajar y, por eso tengo algunos proyectos este año para, para hacer, para intentar, pues, avanzar económicamente, vamos a decir, ¿sí? Bueno, buenas tardes. Yo sé, puedes hacerlo. Gracias. Claro que sí, claro que sí. Y tú, ¿cómo, cómo, entonces tú, 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 diciembre? Cuéntame tú, ¿cómo fue tu diciembre? ¿Cómo estuviste? ¿Qué hiciste? Realmente no, no, no hice nada en diciembre. Ok. Porque yo tuve que trabajar hasta el día de Navidad. Y después de eso, tuve que trabajar hasta el día de Año Nuevo. Ok. Sí. No pude descansar como quería. Claro. Yo, I was supposed to, como se dice. ¿Se suponía? Se suponía tener, tener una, casi dos semanas fuera de trabajo, pero no pude. Esa pasa. I would say this, look. Se suponía que yo tendría. Tendría. Se suponía que yo tendría. It was supposed, I, it's like saying it was supposed that I would have. ¿Sí? Ok. Se suponía que yo tendría dos semanas. Pero no, no tuviste. Pero no, yeah. Yo, yo tuve cuatro días. Claramente. Ok. ¿Cuáles días? Domingo y lunes. Ok. Los dos. De año. Sí, navidad y, 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 y. Y veinticinco. Veinticinco. Claro, ok. Ustedes celebran la navidad el veinticuatro en la noche. Pues. Ok, no sé, porque estoy, mitad de mi familia es latino, mitad de mi familia es, es blanco. Sí, 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 ok. Americana, vamos a decir. Ok. American, americano. Entonces, al lado de mi familia, de mi papá, ellos celebraron una fiesta el veinticuatro hasta medianoche y podemos abrir los, los regalos. Claro, ok. El, en, en la, en la medianoche. La medianoche. Así es, en Venezuela y en Colombia también, claro. Sí. Sí, 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 sí. Sí, así, así, así es. Pero sé que en Estados Unidos algunas familias, pues, hacen eso, abrir los regalos el, el veinticinco en la mañana. ¿No? Sí. 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 Veinticinco, sí, en, en el día, en, en la mañana. Ok. Entonces, esa, esa fue mi, cuando crecí. Claro, claro. El, el, el noche antes estaba en, en la casa de mis abuelos. Ok. En, la próxima mañana estaba en, en casa. Ok. Y, cuando volvías, veías los regalos nuevos, ¿no? Sí. Claro, claro. Ok, ok. Sí. Y, y, ok, y, y en treinta y uno, ¿qué, qué hiciste el, el, el último día del año? Fue, ¿cómo se dice eso? ¿Fuegos artificiales? Sí, fuegos artificiales. Es, la, es la única cosa. Fuegos artificiales. Oh, yo, yo vol, volé mi drone. Oh. Para, para grabar los fuegos artificiales. ¿Tienes el video? Tal vez, tal vez, tal vez, como, presentar, ¿cómo puedo presentar una, entire, o tal vez una window, ok? Una ventana. Dé, déjame buscar. Ok. Ok. So. Eso. Sure. Ah, ok, veo. Está, ¿puedes ver? Sí, 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 sí. Ah, este es el video, ok. Ok. ¿Y tú lanzaste los fuegos artificiales? No. No, porque yo tengo un barrio estúpido y no se permiten. Ok. Entonces, yo puedo ver en los, en, en los, ah, ¿puedes ver? Ah, ok, tú grabaste los fuegos artificiales en otros lugares. Sí. Sí, ahí veo, ahí veo un poquito, claro. Pero, esto fue, ya, puedes ver más si estoy más rápido. Ok, ok, claro, claro. Pero no, no es tan, ah, exciting en, en tiempo normal. Claro. Tienes que ponerlo, tienes que poner el video en cámara rápida con una canción, algo. Sí, 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 como, ya, entonces sí, puedes ver, todos, todos lados se repararon, eh, pero en mi barrio, no. No. Supongo que es algo por, 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 ¿por qué? ¿Por qué en tu vecindario no permiten eso? No, no sé, hay, hay algo como, ah, se llama HOA y, ah, los odio. HOA, es como, ah, es como, como una, los, los vecinos, un grupo de los vecinos. Sí, no, no sé qué significa, no sé qué significa, pero, yeah, es ellos, ellos decidieron los reglas del vecindario. Sí, claro, ellos ponen las reglas, etcétera, bueno. Housing authority? Ah. No sé, ya, no sé qué significa eso. Meaning, like, neighborhood, let's put neighborhood, let's put neighborhood, no, HOH, yeah? Ah, H-O-A. H-O-A. Ah, it means homeowners association. Housing authority. Housing authority. Homeowners association. Yeah, homeowners association, ok. Claro, sí, 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 bueno, eh, la verdad, hay, no está mal, pero quizás son muy estrictos, eh, porque, por ejemplo, aquí en Venezuela y en, 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 en Colombia también veo que es igual, en San Cristóbal, pues hay mucha libertad con los fuegos artificiales. Entonces, hay, hay padres, realmente, que me parecen irresponsables. Irresponsables. Que compran, que compran fuegos artificiales a sus hijos y, 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 y los hijos no saben manejar los fuegos artificiales y son ruidosos y a veces se queman también. Sí, yo, 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 cuando era niño, yo los hice en mi mano. Ok, ves, ves, sí, sí, sí. Sí, 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 claro, eh, muchos niños les gusta, sí, es divertido, pero, pero bueno, es peligroso, muy peligroso. Sí, es peligroso, sí, 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 ya está, teníamos suerte. Sí, 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 ya está, teníamos suerte. esta, mira vamos a ir al playa yo pienso la próxima semana ¿cuál playa? Galveston ¿dónde está eso? sur de Houston como de aquí tres horas mis amigos vamos mis amigos vamos a ¿cómo se dice? rent rentar rentar alquilar vamos a alquilar una casa grande ok en la playa pero es it's going to be cold va a ser va a ser frío va a ser frío pero está bien pienso que vamos a emborrachamos ah emborracharnos emborracharnos y y y bromear y bailar claro y jugar jugar tar tarjetas cartas cartas ¿qué cartas? póker por ejemplo no sé no sé no sé porque no me importa lo que lo que importa you can say there are two ways you can say va a ser frío or you va a hacer frío va a hacer frío es you're just saying that it's the weather it's going to make everything cold or it's going to make things cold va a ser va a ser frío va a ser frío suena bien sí 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 va a ser frío va a ser frío ok entonces con respecto a tu español y las clases Charlie bueno cuando tengas tiempo por supuesto ¿cómo cómo puedo ayudarte? ¿cómo piensas que puedo ayudarte con tus clases? ¿qué quieres practicar más? yo ok busca una 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 clip de una película o una obra o cualquier cosa en en y no sé ¿qué piensas? ok I'm going to explain it in English then because I will be here I won't have we only have 10 minutes that's alright yeah ok take me one minute in English and 16 minutes in Spanish ok I was thinking if if there's like a clip or something of like a one minute conversation in Spanish that I can treat it like a movie roll or something and try to memorize one of the parts of it and try to pronounce things the way they pronounced it ok and then I could look up what it is they're saying what the conversation is and then try to do something like that or I'm good with I'm good with at this point I don't need to listen to the song just going over song lyrics would be would be good ok yeah I remember you told me that you like the songs yes 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 lihat los los 庭 si no no un es y el libro es sobre y dice para ver como se llama el libro ya te voy a decir se llama para practicar el indicativo y el subjuntivo ok entonces tiene muchos ejercicios de práctica para practicar si el indicativo es el tiempo presente yo voy, yo sé, yo soy eso es indicativo y el subjuntivo que tú sabes que bueno es un poquito diferente y creo que este año puedes comenzar a practicarlo mucho más si, ya realmente la única cosa que necesito es práctica si, claro y es difícil aprender las reglas y siempre olvido que significa the names of different grammar terms indicativo como se dice eso, indicativo si los nombres de la gramática, el indicativo el subjuntivo eso, ya yo siempre he olvidado estoy un estudiante extraño no, no, no porque es que los nombres en español de las cosas gramaticales son muy difíciles yo no sé por qué hicieron esos nombres tan difíciles por ejemplo hay un tiempo no, el tiempo el tiempo plus cuan perfecto entonces es difícil recordarlo en inglés es mucho más fácil los nombres gramaticales realmente pero no sé en inglés tampoco entonces pero por ejemplo en ruso también son súper difíciles los nombres gramaticales yo tengo problemas con eso entonces yo te entiendo tranquilo pero pero sí es un libro es bastante largo tiene muchos ejercicios y y bueno así poco a poco podemos practicar eso también cualquier cosa amigo no me importa no pero me gusta lo de los me gusta lo de los videos por supuesto sí sí no me importa como un tiktok video o algo que que viste en instagram yo puedo yo puedo memorizarlo claro sí sí con contenido claro pero voy a estar pendiente para ver qué puedo ver y qué puedo ver sabes como como hay 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 todas estas cosas en las redes sociales donde la gente lip synch porque era divertido sí me gustaría saber qué todas esas cosas significan te enviar una foto voy a enviarte una foto de una fue un son unos chistes en español aquí están ok ayer fui a un un comediente fuimos a un comediente ayer grande increíble grande kat williams kat williams ok es bueno sí 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 kat with k k-a-t ah ya aquí está kat williams hasta 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 anoche como medianoche él actuó mira sí él está en algunas películas sí como norbit por ejemplo sí sí hay hay muchas películas él uno de los reyes de comedia sí no es su título pero sí es porque muy bueno porque sus accomplishments sus logros logros y él he owns all of his content él es dueño de todo su contenido y esa no es normal en en las estrellas en las estrellas en los comediantes sí 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 aquí está kat williams bueno mira te envié te envié dos fotos sí los señales para para ayudarte a leer un poco la primera dice dios bendiga mi negocio ok fácil pero eso es es un juntivo ves dos bendiga mi negocio right because if you say dios blesses it would be god blesses it would be dios bendice but here is bendiga towards the future so i hope he blesses my business forever ok and then it says hola tiene libros para el cansancio sí pero están agotados agotados it's hard it's hard to understand but ok tiene libros para el cansancio el cansancio is like tiredness ok cansancio sí cansarse no cansancio do you have books to put me to sleep kind of or that will make me tired kind of yeah i guess to or boring to manage to manage the fact that you're tired kind of like that oh ok but the joke is that the guy answers sí pero están agotados so agotarse they're exhausted exactly it's the same as cansarse but it's funny because agotado is the word they use when something is out of stock no more they have no more how do you say in english yeah out of stock yeah 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 they put agotado agotado so that's why yeah it has a double meaning yeah double entendre is is double entendre okay double entendre is when one word can mean two different things but then there's always that context that it would would be funny en español mucho porque sabes que hay muchas bueno en inglés también the next one como se queda un mago después de comer como se queda un mago después de comer ma gordito que es mago otra vez mago it's a like a mage wizard yeah claro so how is how does it look how does a wizard look como se queda un mago it's like how is he was left after this no after eating after eating so right it's another play of war because it's mas gordito a little bit more fat but they put it together like mago ma gordito ma gordito me gusta okay another it's una madre le dice a su hijo a mother tells her her son jaimito me ha dicho un pajarito que te drogas no so a little bird told me has told me that you get high drogarse is to get high okay and then jaimito jaimito is the name for all the jokes is the kid with many jokes he has many jokes in other places it's called pepito in other places it's called there's another name but jaimito and pepito is usually and he answers la que te drogas eres tu que hablas con pajaritos so the one who gets high is you that talk with little birds exacto exacto okay yo entendí esa perfectamente okay eso sí se entiende el otro el otro sabes por qué no se puede discutir con un DJ you know why you can't discuss with the DJ porque siempre está cambiando de tema he's always changing the subject of course in inglés doesn't make sense but in inglés yes because un tema could be una canción a song también pero bueno so you see those are jokes the other one you can read it too and what we're reading on the next class podemos hacer eso también para entender más cultura y practicar el lenguaje por supuesto perfecto perfecto gracias amigo y gracias a ti charlie si solo tienes tiempo los fines de semana yo puedo hacer clases fines de semana también por un rato gracias nos vemos feliz día chao 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 chau 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 chau